Hola, soy Olaf. Te preguntarás, ¿de verdad eres Olaf? Y sí, la respuesta es que yo soy Olaf. Tengo dos amigas, una se llama Elsa y la otra Ana. ¿Las conoces? ¿Sí? Genial. ¿Entonces me has visto en la película de Frozen? ¿Sí? ¿Te gusta mucho la película de Frozen? ¡Vaya, qué sorpresa! Oye, ¿y cómo te llamas? ¡Qué hermoso nombre! Me gusta mucho tu nombre. ¿Cuántos años tienes? ¡Qué grande estás! Oye, ¿y cuál es tu canción favorita de Frozen? Sí, mira, yo estaba ahí justo cuando Elsa cantaba. ¡Libre estoy, libre estoy! ¡No puedo ocultarlo más! ¡Wow, qué divertido! Oye, ¿te enteraste que próximamente saldrá una nueva película de Frozen? ¿Sí? Bien, espero que vayas a verla. Tengo que irme, pero te mando un saludo muy fuerte. Se despide de ti tu amigo Olaf.